... Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra... ...el programa que trae la realidad de nuestra diócesis de Pamplona y Tudela... ...a vuestras casas, en este domingo último del mes de octubre... ...del mes del Rosario, en las puertas... ...metidos ya en el gran puente de todos los santos... ...y el miércoles de la conmemoración de todos los fieles difuntos... ...hoy el Evangelio de este domingo nos propone la escena de zaqueo... ...Jesús que ve a aquel hombre en el árbol subido... ...hoy quiero alojarme en tu casa... ...la entrada de Jesús en la casa de zaqueo... ...supuso una transformación... ...recomiendo para los que tengáis acceso a internet... ...las homilías, la homilía del Papa Francisco en Cracovia... ...leyeron este Evangelio con tres obstáculos que hablaba... ...la baja estatura, decía el Papa... ...a veces tenemos baja autoestima de nosotros mismos... ...pensamos que no merecemos del amor del Señor... ...la murmuración de la gente... ...como los que estaban allá murmuraban... ...¿cómo puede éste entrar en casa de un pecador?... ...la recomiendo vivamente para que saboreéis esta escena de zaqueo... ...recalco aquella frase de Jesús a zaqueo... ...hoy ha entrado la salvación en esta casa... ...y como zaqueo... ...se restituyó, se restauró, se renovó... ...se transformó con la presencia de Jesús... ...y de transformación de personas vamos a hablar... ...iniciaremos el 1 de noviembre, el mes de noviembre... ...en el que clausuramos el año de la misericordia... ...con una magna procesión, por cierto hay que decirlo ya y anunciarlo... ...el 13 de noviembre, domingo a la tarde... ...desde la parroquia de San Lorenzo... ...hasta la catedral... ...con las imágenes de la Virgen María... ...representativas de todo Navarra... ...desde los cuatro puntos cardinales de Navarra... ...van a venir imágenes de la Virgen María... ...todos, la cita la tenemos... ...ese día 13 de noviembre... ...digo que terminamos el año de la misericordia... ...porque vamos a hablar de transformación de la persona... ...por medio de la misericordia... ...de la caridad... ...del servicio que la Iglesia en sus más carismas diversos... ...hace con las personas... ...este mes de octubre se ha inaugurado en Burlada... ...una residencia de Cáritas, Residencia Santa María... ...gestionada por las Hijas de la Caridad... ...y de esta residencia de Burlada vamos a hablar... ...y para eso tenemos con nosotros... ...a dos representantes de la Residencia de Lujo... ...por un lado Marisa Pérez, hija de la Caridad... ...buenos días Marisa... ...y Cristina Pilluelo, voluntaria, buenos días... ...buenos días... ...bueno, para que nuestros telespectadores... ...que todavía no conozcan un poco esta residencia... ...situada en Burlada... ...en qué consiste, de qué trata... ...qué hacéis en esta residencia de Cáritas... ...bueno pues esta residencia Santa María de Cáritas... ...es un lugar para acoger a personas... ...solas... ...que se encuentran en una situación... ...pues de especial vulnerabilidad... ...en ese momento de su vida... ...por una situación de enfermedad... ...por una situación de... ...pues de haber... ...bueno, encontrado un momento de crisis... ...¿no?... ...y no tener apoyos suficientes... ...y eso les lleva a un momento de estar en riesgo... ...de exclusión, ¿no?... ...de ser rechazados... ...de quedar fuera, ¿no?... ...de quedar en la periferia... ...como dice el Papa Francisco... ...y lo que pretendemos un poco desde allí... ...es ofrecerles un... ...la oportunidad de realizar un proceso... ...en el que no sólo se les provee... ...de cubrir sus necesidades básicas... ...de techo, de comida... ...sino también de poder... ...plantearse objetivos... ...en su vida... ...y en los que puedan ir avanzando... ...en su camino... ...acompañados... ...y puedan pues mejorar, ¿no?... ...mejorar su vida... ...promocionarse, integrarse, desarrollarse... ...además de la residencia como tal... ...hay un servicio de comedor... ...creo que Cristina nos puedes hablar un poco de él, ¿no?... ...o sea, dentro de la residencia... ...hay un comedor... ...un comedor social... ...que está integrado dentro del proyecto global de la residencia... ...entonces, a ese comedor... ...acuden diariamente... ...ahora mismo hay 86 personas que acuden diariamente... ...y a ese comedor van... ...por una parte los residentes... ...que están allá, comen, viven, desayunan, cenan... ...pero también comparten la comida con el resto de personas... ...y entonces a ese lugar van pues gente de acogida... ...es decir, que están... ...eh... ...llevados de Cáritas... ...o sea, dirigidos allá por Cáritas... ...les han mandado... ...y porque tienen pocos recursos... ...y necesitan, no tienen recursos para comer... ...también va la gente de los talleres ocupacionales de Cáritas... ...van también a comer... ...y luego también van a familias... ...que también carecen de recursos para comer... ...y las familias son las que se llevan la comida a su casa... ...y luego a la gente de acogida... ...que viene derivada de Cáritas... ...y a las familias también se les da la cena... ...para llevársela a su casa. Por seguir contigo Cristina... ...¿cómo llegaste tú... ...a ser voluntaria? ...porque igual hay gente que tiene ganas... ...que tiene esta llamada del voluntariado... ...que es muy loable y desde luego es un ejercicio de la caridad muy grande... ...¿cómo veo? Pues el comedor empezó a funcionar en el año 2012... ...o sea, ya lleva cuatro años... ...y entonces a través de las parroquias de Burlada y de Villava... ...cuando se iba a poner el comedor... ...se pidió pues gente voluntaria... ...yo conocía a un sacerdote de una de las parroquias... ...y entonces me comentó este asunto... ...y daba la casualidad de que yo justamente en el año 2012... ...estaba en prejubilación... ...tenía un contrato de relevo... ...y solamente trabajaba cuatro horas a la semana... ...con lo cual yo me planté... ...bueno pues tengo más tiempo libre... ...para dedicarme más tiempo a los demás... ...y entonces dije bueno pues me voy a apuntar al comedor... ...si me cogen pues estupendo... ...y si no pues buscaría otra cosa... ...y la verdad que me cogieron... ...y empecé desde el primer día que empezó en junio del 2012... ...y bueno en septiembre del 2012 empezó el comedor... ...y hasta ahora y la verdad que muy muy contenta... ...y muy muy satisfacha de la labor que hacemos yo... ...y todos mis compañeros voluntarios. ...por lo tanto distinguimos estas dos realidades ¿no? ...los residentes y el comedor. Hablando un poco de los residentes creo que es una labor... ...bueno que quedará a conocer y que se sepa ¿no? ...has dicho requieren un acompañamiento... ...primero has hablado un poco qué tipo por perfilar un poco más... ...qué tipo de perfil de persona... ...una persona además que supongo que se deje acompañar... ...y luego en segundo lugar le acompañáis vosotras ¿no? ...la comunidad que estáis... ...sí bueno el proceso que de acompañamiento lo lleva con un equipo... ...de ese equipo formamos parte dos hermanas que estamos en la residencia... ...y algunos otros técnicos de Caritas, trabajamos en conjunto... ...y bueno pues en ese proceso cada persona que entra a la residencia... ...se le asigna una persona acompañante que puede ser una hermana... ...o un profesional de Caritas, un técnico... ...y comienza ese camino con la persona... ...supongo que un profundo diálogo... ...un poco a poco que la persona se vaya abriendo... ...y curarla a todos los niveles ¿no? ...al humano, al espiritual... ...y si da un poco por... ...más o menos cuánto dura el proceso puede durar... ...o cuánto pueden estar en la residencia... ...en la residencia hay un tiempo más o menos medio estipulado... ...máximo de dos años... ...pero bueno en principio a la persona se le plantea una temporalidad de seis meses... ...para que luego vaya... ...o sea por ir evaluando ¿no? ...su proceso cada seis meses o así... ...y ver si la persona pues... ...sigue motivada para continuar ese proceso o no... ...o hay otras alternativas que le pueden venir mejor... ...en ese momento de su vida... ...es verdad que... ...que bueno lo que se pretende es... ...es que... ...pues vaya mejorando y creciendo en autonomía... ...hasta donde la persona es capaz... ...está claro que ningún caso es igual... ...y ninguna persona... ...podemos compararla con otra... ...sino que es única... ...es única y... ...y como tal hay que tratarla... ...claro... ...sí, sí, sí... ...estamos viendo imágenes de la inauguración... ...que tuvo lugar por parte de nuestro arzobispo don Francisco... ...de la residencia de Santa María de Burlada... ...eh... ...Cristina... ...estás en el comedor... ...bueno... ...¿cómo estáis organizados? ...pues... ...eh... ...hay unos 35 voluntarios... ...entonces nos organizamos en grupos de 5... ...eh... ...5 o 6... ...entonces cada día de la semana... ...eh... ...le toca a un grupo... ...hay gente que va un día a la semana... ...otra gente que va igual dos días... ...otra gente que va pues todos los días... ...entonces grupos de 5... ...entonces lo que hacemos pues es... ...hay un protocolo ya de actuación... ...llegamos pues partimos el pan... ...ponemos los cubiertos... ...ponemos los platos, los vasos... ...preparamos todo... ...las jarras de agua y tal y cual... ...y entonces pues... ...así funcionamos todos los días... ...luego pues recogemos un poco... ...aunque ellos... ...autónomamente también dejan... ...los platos, los vasos y todo en un carro... ...y luego pues barremos... ...hay unas cocineras... ...y hay unas personas que también friegan... ...y luego bueno pues lo que hemos... ...intentado lograr ahí... ...porque bueno... ...el objetivo así del comedor... ...de alguna manera... ...pues hombre pretende que... ...al final desaparezca el comedor... ...no un comedor social... ...pues que desaparezca... ...es decir... ...que las políticas sociales... ...eh... ...lleguen a la gente... ...y tengan los suficientes recursos... ...para que no haya nadie... ...que en... ...en este siglo XX-XI... ...que ya vamos... ...en una Navarra rica... ...pues haya gente que no tenga... ...o sea no tenga para comer... ...y tenga que ir al comedor... ...ojalá algún día... ...pues desaparezca todo esto... ...pero mientras tanto... ...lo que nosotros hacemos es... ...pequita, poquita, cósica... ...porque tampoco podemos hacer... ...grandes cosas en un comedor... ...pero intentamos pues que la gente... ...aparte de sus problemas... ...pues llegue allá... ...se sienta a gusto... ...hay un lema... ...que nosotros tenemos... ...que son... ...acoger, escuchar y acompañar... ...entonces intentamos pues... ...ponerlo en práctica y crear un ambiente... ...pues lo más agradable posible... ...para que esa gente... ...pues además de la comida... ...encuentre de alguna manera... ...ese rato pues no sé... ...un remanso a sus problemas... ...una relación... ...o sea nosotros hemos establecido... ...tos los voluntarios... ...con la gente que viene... ...establecemos unas relaciones... ...pues tejidas de cariño... ...de solidaridad... ...de afecto, de cercanía... ...de escucha, de acompañamiento... ...en la medida en que podemos... ...que son poquitas cosas ¿no? Qué importante ¿verdad? Es muy importante. Bueno es el año de la misericordia... ...que estamos terminando... ...el gran fruto... ...bueno es uno de los grandes frutos... ...sin duda de este año de la misericordia... ...vamos a ver un vídeo... ...como primer descanso de... ...de este programa... ...para irnos a Roma... ...porque hay muchas audiencias jubilares... ...del Papa Francisco al hilo de la misericordia... ...y una... ...me atrevo a decir un poco muy preferida del Papa... ...el tema de los ancianos... ...vamos a ver una audiencia jubilar... ...que el Papa Francisco tuvo con miles de ancianos... ...en el Aula Pablo VI... ...lo vemos. Árboles que siguen dando fruto... ...aún bajo el peso de los años... ...a pesar de las pruebas difíciles... ...capaces de ofrecer una contribución original... ...para una sociedad rica de valores... ...y para la cultura de la vida... ...con esta imagen llena de significados... ...el Papa Francisco se dirigió... ...a los más de 7.000 abuelos... ...pertenecientes a diversas asociaciones de trabajadores... ...que abarrotaron el Aula Pablo VI... ...a ellos y sobre todo a quien está enfermo... ...les manifestó su cercanía y la de la iglesia... ...porque los ancianos son parte integrante... ...de la comunidad cristiana y de la sociedad... ...raíces y memoria de un pueblo... ...apoyo con su sabiduría y madurez... ...en el camino de crecimiento de los jóvenes... ...son ellos quienes se ocupan de sus nietos... ...transmitiendo los valores y la fe... ...especialmente en los contextos de persecución religiosa... ...aún agradeciendo a las estructuras... ...que se ocupan de los ancianos... ...respetando su dignidad... ...lugares donde las personas débiles... ...no son olvidadas sino custodiadas... ...el Papa hizo un llamamiento a las instituciones... ...para contrastar la cultura del descarte... ...que los hace improductivos... ...y para que se favorezca una sociedad más inclusiva y acogedora... ...donde también sea posible... ...el encuentro entre los jóvenes... ...vitalidad de un pueblo en camino... ...y los ancianos que con memoria y sabiduría... ...refuerzan esta vitalidad... ...que su sonrisa y la hermosa luminosidad de sus ojos... ...no le falte a la sociedad... ...dijo el Papa a los ancianos... ...ustedes tienen la misión de testimoniar los valores... ...que cuentan verdaderamente... ...y que permanecen para siempre... ...porque están inscritos en el corazón de cada ser humano... ...y son garantizados por la palabra de Dios... ...precisamente en cuanto personas de la llamada tercera edad... ...ustedes, o mejor nosotros... ...porque también yo formo parte... ...estamos llamados a actuar por el desarrollo de la cultura de la vida... ...testimoniando que cada estación de la existencia... ...es un don de Dios... ...y tiene su belleza e importancia... ...incluso si marcadas por la fragilidad. Era el Papa hablando a los ancianos... ...hay una idea de fondo... ...la sociedad que busca el encuentro... ...la cultura del encuentro... ...de la que tanto nos ha hablado en este año de la misericordia... ...estamos hablando con dos testigos privilegiados... ...de esta residencia de Santa María de Burlada... ...sabéis mucho de la cultura del encuentro... ...de acoger a periferias... ...a gente que está un poco en las periferias de la sociedad... ...Cristina, ¿qué experiencia tienes tú personal... ...qué te está aportando a ti personalmente... ...dedicarte a este comedor social... ...en la que se acoge a gente muy diversa... ...y de muchas periferias? Pues para mí ha sido una experiencia muy gratificante... ...por una parte pues descubres ahí en todas esas personas... ...el rostro de la crisis... ...o mejor, los rostros de la crisis... ...y entonces eso te hace pues concienciarte... ...sensibilizarte de mogollón de problemas... ...que están viviendo ellos... ...por otra parte pues compartes con toda esa gente... ...que son pues personas de distintas culturas... ...de distintos países... ...de distintas religiones... ...entonces compartes con ellos... ...y eso te hace pues crecer también mucho como persona... ...por otra parte también pues con los... ...cuando entramos ¿verdad? ...los voluntarios no nos conocíamos... ...y también pues tienes que compartir con ellos... ...y crear un buen ambiente... ...y eso también pues te enriquece personalmente también... ...ahora pues... ...bueno yo como también soy una persona creyente... ...pues también pienso... ...bueno pues todo esto es de alguna manera un don de Dios... ...y lo vivo como tal... ...y ahora también pues digo yo... ...hombre también yo personalmente creo en un Dios... ...presente en la historia de salvación... ...y digo bueno pues Dios también... ...Jesús de Nazaret... ...se hace presente en todas estas personas... ...y ahora con la comunidad de religiosas... ...de Hijas de la Caridad que han venido... ...que también son parte de la iglesia... ...Cáritas, los voluntarios, esa gente... ...pues también yo digo bueno pues es una experiencia... ...del Pueblo de Dios... ...en marcha hacia la Nueva Jerusalén... ...qué bien, bueno... ...esa culminación es que es genial... ...es que es la historia definitiva ¿no? Sí, eso es la historia... ...lentamente caminamos hacia la Nueva Jerusalén... ...lo vamos a celebrar el martes... ...como Pueblo de Dios en marcha, claro... ...es que el martes la liturgia es muy bonita... ...porque dice que la iglesia celebra la Jerusalén del cielo... ...y hacia ello caminamos todos... ...bueno Marisa... ...¿qué aportan las Hijas de la Caridad a la Residencia? Bueno yo como parte de la comunidad que formamos... ...estamos cinco hermanas... ...llegamos en junio más o menos pues llamadas por Cáritas... ...para poder gestionar un poco la Residencia... ...y estar allí acompañando por las 24 horas... ...a las personas que están allí con nosotros... ...yo creo que lo que aportamos... ...no sé, desde nuestra carisma ¿no? ...que es desde la sencillez, desde la humildad... ...de ponernos al servicio de la persona... ...que está en un momento de vulnerabilidad... ...pues es intentar... ...pues desde lo pequeño... ...desde los pequeños detalles de cada día... ...el hacer presente ¿no? ...ese reino de Dios que creo que estamos llamados todos a construir... ...para nosotras... ...bueno y para mí personalmente... ...el encuentro con la persona es lo más sagrado... ...la experiencia de... ...desde la fe ¿no? ...cuando te encuentras con las personas y sobre todo... ...con las personas que están en un momento de mayor sufrimiento... ...o vulnerabilidad... ...para mí es ponerme delante de Jesucristo... ...¿no? ...igual que cuando voy a la oración delante de Sagrario... ...pues ponerme delante de la persona... ...es descalzarme y ponerme a sus pies ¿no? ...y para mí también es un encuentro en el que... ...los dos nos enriquecemos ¿no? ...y sentir al otro como un hermano del que tú también... ...eres responsable ¿no? ...a mí me llena de... ...no sé, de alegría y de... ...y de motivación ¿no? ...para seguir entregándome cada día... ...nosotros les aportamos a ellos y a ellas... ...pero ellos nos aportan mucho a nosotros... ...si no nuestra vocación no tendría sentido... ...no tendría sentido... ...no sé, más o menos ahí ¿no? ...esa presencia... ...esa presencia de unos hacia los otros... ...lo que podemos aportar porque... ...lo que es la comida, el techo, todo... ...es algo material que sí, que gracias a Dios... ...tenemos los recursos que desde Cáritas se nos proveen ¿no? ...con la colaboración de toda la sociedad ¿no? ...y podemos hacer posible que esto se viva ¿no? ...que se cubran esas necesidades... ...pero lo más importante creo que... ...que podemos aportar a cada persona es ese encuentro ¿no? ...es ese encuentro que... ...claro... ...de ese... ...quiero ir un poco más incisivamente a lo personal... ...a la vocación como hija de la caridad... ...pero para eso quiero que veamos... ...un vídeo vocacional de las hijas de la caridad... ...vamos a ver a cuatro o cinco... ...jóvenes hijas de la caridad dando su testimonio... ...sor Sara... ...sor Esther... ...sor Isabel... ...sor Ana Belén... ...sor Lourdes... ...hijas de la caridad... ...cara día tenemos la suerte de encontrarnos con Cristo... ...en las personas a las que servimos... ...San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillén... ...nos enviaron a las periferias del mundo... ...por eso estamos presentes en 94 países... ...siendo testigos del amor de Dios entre los más pobres... ...un día Cristo nos salió al encuentro... ...también salió al encuentro de nuestras hermanas de comunidad... ...con ellas compartimos fe, vida y misión... ...que de dónde sacamos la fuerza... ...la oración es el motor... ...y lo que da sentido a nuestra entrega... ...nuestro deseo es que también vosotros viváis... ...esa experiencia del encuentro... ...y seáis tan felices como nosotras nosotras... ...así que... ...ven y síguele... ...este vídeo realizado por la diócesis de Ávila vocacional... ...sacaba este testimonio de estas hijas de la caridad de Marisa... ...la pregunta es obligada... ...para tu vida, ¿por qué las hijas de la caridad? ¿por qué te consagraste? Es una pregunta, bueno, ya sé que... ...pero bueno, sintetizando... ...es una pregunta amplia, ¿verdad? ...y que tiene mucha historia... ...pero así a grandes rasgos... ...¿por qué las hijas de la caridad para tu vida? Bueno, pues... ...sí que es para concretarlo mucho... ...eh, bueno, yo las hijas de la caridad no las conocía... ...en mi caso, lo primero que empezó es... ...o sea, empecé a experimentar en mi recorrido de fe, ¿no? ...a medida que iba creciendo... ...pues que Dios me llamaba a algo más... ...a una entrega, pues... ...total... ...y... ...y después de tener una experiencia a través de mi trabajo... ...de encuentro con la pobreza, ¿no? ...con personas en situación de pobreza y de exclusión... ...donde descubrí que ahí... ...se encarnaba Jesucristo... ...entonces eso, ese encuentro a mí me... ...me descolocó... ...y me pregunté, ¿no? ...¿qué más puedo hacer? ...¿qué más, qué más, no? ...y en ese qué más, qué más... ...descubrí que no eran más cosas... ...sino que era mi persona entera la que Dios me llamaba a entregar, ¿no? ...a él en las personas que sufren... ...y no encontraba en un principio en la iglesia esa realidad... ...hasta que en mi camino se cruzaron... ...se cruzó un sacerdote de la congregación de la misión... ...de el sacerdote, Paul... ...y hablando con él y eso, pues le expliqué un poco lo que experimentaba... ...él me dijo, bueno, es que lo que me estás contando... ...es el carisma vicenciano, no por... ...no sé... ...y bueno, y al mismo tiempo, sin que hubiera conexión... ...empecé a hacer voluntariado en un recurso para personas sin hogar... ...en Valencia, los fines de semana de voluntaria... ...y ahí conocí a las hijas de la caridad... ...entonces descubrí, pues que... ...que la manera de servir, de encontrarse con las personas... ...era como yo sentía que tenía que acercarme... ...y ese mismo amor, ¿no? ...que les movía... ...era el que en mi corazón, pues... ...pues latía más fuerte, ¿no? ...y me sentí identificada... ...me sentí identificada y dije... ...pues creo que por aquí puede ser... ...intuí y me arriesgué... ...di el paso y... ...y bueno... ...y salió victorioso... ...hasta el día de hoy está victorioso... ...una chica ahora que tenga este... ...hay muchas... ...jóvenes, chicos, chicas... ...con estas inquietudes de... ...que empiezan por la caridad, ¿no? ...¿qué les dirías? ...es que... ...claro, es conectar la caridad con mi vocación... ...con lo que Dios quiere para mí, ¿no? ...también hay que conectarlo... ...claro... ...¿qué consejo así darías así, bote pronto? ...sí... ...pues mira... ...que la experiencia que... ...puede ser hablar contigo... ...desde luego, una que tenga... ...oye, vete a burlar, habla con Marisa... ...que igual tiene vocación de hija de la caridad... ...puede ser, sí, sí... ...primero que estén abiertas, ¿no? ...o sea, que se abran a la... ...no sé, a la novedad de poder... ...no sé, plantearse su vida de otra manera, ¿no? ...porque si en el servicio que vayan haciendo... ...desde el voluntario o desde lo que hagan... ...algo les está cuestionando... ...que no... ...que no dejen de responder a esas preguntas, ¿no? ...que se hacen a ellas mismas... ...yo por lo menos me preguntaba mucho... ...y luego, pues que se dejen acompañar, ¿no? ...que busquen... ...pues a una persona de referencia... ...a un laico, un sacerdote, una hermana, ¿no? ...que pueda estar en esa sintonía... ...para que ese proceso no lo haga sola... ...o solo... ...sino que lo haga acompañado... ...y que, bueno, a mí una de las cosas que más me ayudó también... ...aparte del acompañamiento es estar con los ojos abiertos en los oídos... ...a lo que la realidad me iba... ...de lo que iba viviendo me iba interpelando, ¿no? ...de esa manera es vivir en clave de discernimiento... ...de discernimiento... ...para descubrir lo que Dios quiere... ...porque al final la vocación es esa respuesta... ...a lo que Dios te está llamando, ¿no? ...que no eres tú, sino que es Dios el que te llama... ...y eso te das cuenta... ...cuando respondes, sobre todo... ...y ahora estás constatando... ...que había una conexión entre tus anhelos... ...esos anhelos de entrega de los pobres que veías... ...con lo que Dios quería de ti... ...y eso es la vocación... ...y es lo que te hace feliz al final, ¿no? ...no sin dificultades... ...no sin momentos pues como cualquier otra vocación... ...hace que Dios te preparó, ¿no? ...antes de conocer a las hijas de la caridad... ...porque luego has estado en estos proyectos, ¿no? ...después de consagrarte tus primeros destinos... ...sí, mi primer destino fue... ...después de la formación inicial y todo esto... ...en Castellón, también estuve en una obra social... ...que tenemos allí... ...con personas sin hogar también... ...pero en un momento de situación de enfermedad... ...de convalecencia... ...también con enfermos mentales... ...un centro de día y unos pisos tutelados... ...es obra social, son tres proyectos distintos... ...tienes mucha experiencia, veo que tanto ha ido... ...ahí estuve tres años, sí... ...y luego ya me destinaron aquí... ...este es mi segundo destino... ...segundo destino... ...bueno, bueno, yo en Burradaya el tercero... ...bien, vamos, vamos, poco a poco... ...muy bien, bueno pues... ...muchísimas gracias... ...de nada... ...entiendo que esto es una realidad hermosa... ...que tiene que conocer nuestra Iglesia de Navarra... ...que la podemos apoyar de mil maneras... ...ahí está Cáritas, ahí está... ...y bueno, y ahí está en Burlada... ...pues para todo lo que necesitemos... ...Cristina, yo te veo feliz en el comedor... ...así que demos gracias a Dios, ¿no?... ...y que sigas mucho tiempo... ...la verdad que sí, sí, sí... ...y que sigas mucho tiempo... ...entregándote a... ...bueno, dando de comer... ...que es un mandato del Señor, dando de comer... ...y Marisa igual, feliz... ...y eso es lo que... ...lo más maravilloso y de lo que se trata... ...pues muchas gracias... ...por vuestro testimonio... ...nada más, queridos amigos... ...terminamos el mes de octubre, el martes... ...solemnidad de todos los santos... ...los cementerios, la Eucaristía... ...la oración por los difuntos... ...en ese ambiente de... ...de la Jerusalén del cielo que comentábamos... ...de la esperanza en la resurrección de los difuntos... ...van a bañar estos días... ...oramos por ellos... ...no olvides una visita al cementerio... ...pero a rezar... ...por tu ser querido... ...y el miércoles los fieles difuntos... ...nos vemos... ...el próximo domingo ya metidos... ...en noviembre... ...muchas gracias y muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!